El albergue Obradoiro está situado en Sartia y ofrece conexión wifi gratuita, una cocina compartida y máquinas expendedoras. En los alrededores se pueden practicar varias actividades, como senderismo. Las habitaciones compartidas de este albergue disponen de calefacción, ropa de cama y baño compartido. Este albergue se encuentra a un kilómetro de la estación de tren de Sartia y a 100 kilómetros del aeropuerto de Santiago de Compostela. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.